bueno mi gente de youtube buenas tardes de nuevo yo aquí en su canal colombian boxing hoy vamos a abrir esta caja que nos llegó vamos a mirar que trae como ven en el título pues es algo que esperábamos bastante y es una nueva cámara esto es una cámara fotográfica y de vídeo y lo que nos va a permitir es hacer un tipo de vídeos diferentes para el canal vale vamos quitando este plástico yo les voy contando un poquito esta cámara pues es una cámara digamos que entre comillas vieja pues porque no es una de los nuevos lanzamientos de sony y mucho menos pero es una cámara que tiene unas prestaciones geniales que ya les voy a mostrar y pues digamos que nos va a permitir hacer unos vídeos geniales tiene lo mejor de los dos mundos que ya se los voy a contar un poquito mientras la voy destapando y ustedes me van acompañando y me van viendo acá bueno aquí le quitamos ya el plástico viene súper bien embalada esta cámara fue adquirida en la ciudad de pereira acuérdense que esto es un canal colombiano en una tienda que se llama los quinteros les voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace de la página para que lo miren estos manes venden de todo venden usado venden nuevo venden de todo esta cámara es usada pero parece nueva bueno vamos a seguir aquí entonces con el desempaquetado la verdad es que pusieron de todo que me parece muy bien y aquí está aquí la pueden ver y bueno muchachos acá está la caja esta es la versión kit con el lente 2870 bien aquí está aquí la pueden ver cómo viene la caja la típica caja de sony por acá viene el código y acá viene la especificaciones dice que es de 24.2 megapíxeles 35 milímetros y full frame esta cámara digamos que pues para los que conocen y saben del tema saben que las cámaras full frame tienen un formato más grande que el típico 35 milímetros esta cámara nos permite colocarle los dos tipos de lente y si tú le pones a un lente con una focal de 50 milímetros fija por ejemplo y le cambias en los parámetros que se vuelva a 35 milímetros te la va a recortar y te va a dar un poquito de zoom creo que es equivalente 85 ahora me corrigan los que más sepan del tema aquí está la caja todo lo que trae como viene la cajita de este lado muy hermosa y procedamos a lo que vinimos chicos vamos a quitar este sellito de seguridad aquí está bueno que viene la caja como pueden ver acá primero nos encontramos los manuales miren este manualos de libros de lo que nadie lee pero que de verdad que deberíamos de esto no lo lee nadie que arriba no viene nada más apertura vamos acá y viene primero este es el strap esto es un strap básico de una calidad normal ahí lo ven dice sony dice sony dice alfa creo que acá alfa 7 debería decir 7 3 pero bueno es el paciente este lo vamos a usar unos días mientras nos llega uno de la marca big design que compramos que es muy bacán y que es muy versátil por este lado que viene miremos los chicos primero ahorita sacamos el bode viene el cargador de de pared y el adaptador por si no lo llevamos para europa cargador de pared viene el cable micro usb pues ya de tipo a micro usb entra acá la batería estaba esta batería es una batería zeta la batería de litio es de esta nueva batería de la referencia zeta ellos que es una batería brutalmente buena de demasiada capacidad y que nos permite creo si no estoy mal que 700 disparos de esto hablan muy bien los que saben acá en la caja que más viene pelados viene el lente en estas burbujas es un lente zoom el zoom es aquí taca 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 el anillo de enfoque viene con la tapa con la tapa trasera aquí lo van a ver el formato un frame esto es para montaje full frame excelente y viene con su parasol esto bueno muchachos el lente kit como lo pudieron ver es un lente relativamente pequeño me lo imaginé más grande muchos llaman este tipo de lentes pisa papeles pues los que dicen que estos lentes no sirven que estos lentes son chichipatos pero les digo a mí parece que es un buen lente yo lo va a estar probando le voy a estar diciendo pero es un lente que tiene unas capacidades eso sí para una cámara full frame como este con todo lo que suelta pues si sony debería mandar un lente distinto y otra queja sony no manda cargador y te cobra 200 mil post por el cargador original para este bombón de batería que les mostré ahorita que éste está esta zeta pero bueno nada lo que hay eso es lo que hay y ahora vamos con el disco está acá no trae nada más muchachos porque mostrarles la carita se quedará de recuerdo yo siempre guardo las cajas porque cuando vendo las cositas usadas siempre para tenerlas en su caja con todos sus accesorios y demás listo y aquí está a lo que todos vinieron aquí vamos a sacar aquí está hagámosle aquí un panelito primero por este lado ahí está la cámara ahí está el bizcocho a z3 bueno aquí les voy a empezar a explicar mientras les voy mostrando la cámara sony tiene digamos que dentro de la línea alfa 7 tiene tres líneas la a 7 a sola perdón a r y así a r significa resolución cuando ustedes vean a r significa resolución cuando ustedes vean a s significa sensibilidad o sea que es una cámara más pensada para dar unas sensibilidades mayores unos isos más altos especial para vídeo y demás y cuando la vean r pues tiene unas unas resoluciones de de 60 de ellos no sé cuántos megapíxeles en fin listo pero digamos que cada una tiene sus propios y sus contras esta línea alfa sola a 7 a secas viene a 7 a 7 2 a 7 3 y hasta ahí llega creo que la línea de rebasta la r4 y la s pues acaban de lanzar la alfa 7 s 3 que es un tote vale toda la plata del mundo pero que como les digo pues es una cámara que ya tiene unas prestaciones un menú distinto eso esta cámara a pesar del tiempo en el que fue lanzada qué bonita que se siente dicen que es que esta cámara que el grip que no se coge bien si tiene un crédito y es que este dato te queda volando pero no importa esta cámara a pesar del año en el que fue lanzada tiene unas prestaciones aquí está como ya abate la la pantalla las prestaciones que van a mitad no es ni la de más sensibilidad ni la de más resolución es un punto medio y sirve tanto para vídeo como para fotografía vale aquí les voy a ir mostrando entonces pelados visor óptico la típica zapata de flash aquí tiene las ruedas tiene dos ruedas para aperturas y para sensibilidad aquí están las dos rueditas típicas que tú configuras los botones son configurados este c1 este c2 aquí se prende se apaga este es el shooter aquí tiene los típicos botones de cualquier cámara si la que eres automático si quieres para escena si quieres para vídeo dos botones personalizados donde tú puedes colocarle ya lo que quieras en cuanto a configuraciones manual sensibilidad apertura todo lo que trae listo lo normal por este lado que viene el botón de grabar alfa 73 este c3 que es un botón personalizable el botón de menú este joystick que es una machera creo si no estoy mal que este joystick viene desde la desde la serie ahí no me acuerdo creo que desde la serie r3 bueno desde una que vienen con este joystick y lo trae la 9 creo que la a 72 no lo trae y se lo pusieron a esta el botón de función este joystick que aparte que tiene 1 2 3 4 5 botones tiene rueda tiene para mirar play y el c4 que viene configurado realmente para borrar que por este lado estas cositas muchachos que si o si hay que quitárselas para ponerle la correa nueva cuando llegue la correa nueva obviamente ustedes son los que que van a ver en el canal ya la pedimos una correa pick design que nos sirve para todo para todo y pues ahí la van a ver cuando la tengamos acá en el canal falta ese falta el cargador y la otra batería que viene por este lado en el la el signo de nfc yo tengo iphone entonces yo no lo utilizo pero creo que los andre que tiene nfc pues los tocas acá y conecta fácilmente al dispositivo y aquí viene el slot para las memorias son memorias de alta resolución son memorias de alta velocidad esta tiene esta es para una característica de super alta velocidad y está para una normal cierto los dos slots configurables como a ti te dé la gana puedes colocar que grave raw aquí jp que acá que te guarde en la primera y te haga copia en la segunda que te guarde foto en la primera y vídeo en la segunda como tú quieras por debajo viene el loco para guardar la batería ahí está para ponerle una un tipo de estándar yo tengo este tipo de forma de zeta que me que me funciona muy chévere que me parece muy bacano entonces este es esto es universal y tú lo que haces aquí es que la pones apretas este forma de zeta chévere a mí me gusta primero porque tú lo pones aquí y lo puedes poner en otro trípode más grande o simplemente tenerlo acá entonces yo lo tengo para un plano aquí lo tengo para un plano abierto aquí hacia arriba lo tengo aquí si quiero hacer algo aquí más de frente en fin para varias si esto estas resistencias se gradúan acá con una llavecita allen y vos puedes poner la cámara como vos quieras en el lado o en el enfoque que tú quieras ahí está un poquito es apretada pero pues sirve entonces aquí viene con esta entrada que es estándar para los tripos vale por el otro lado que viene bien compartimento 1 cable entrada micro usb usb tipo red entrada audífonos salida de micro hdmi y entrada micrófono acuérdense que la misma entrada audífonos nos sirve para micrófono vale para que lo tengan claro por este lado que más viene gran 4k 30 fotogramas por segundo aquí está el frente botón para que nos alumbre para el enfoque y aquí está esta hermosura de sensor muchachos este sensor es que no lo vamos a dejar abierto mucho rato porque es otra polvo alguna cosa y que ya rápidamente le vamos a poner lente botón blanco con botón blanco ahí para se metió esta vuelta en que lo estoy poniendo más mal que un berraco aquí ahí está botón blanco con botón blanco y luego el botón blanco se gira y ahí está muchachos así queda la cámara vamos a aprenderla a ver si tiene pila ahí está la primera prendida esta belleza se siente mucho más pequeña yo vengo de una de una de 7 mil 200 una nikon no tiene batería lastimosamente habría que ponerlo a cargar pero está vale ahí está el enfoque aquí está el anillo de enfoque el zoom y no están ahí enfocó enfoco y disparó no tiene car pues no está los menús es un tema aparte que después los podremos revisar pero bueno muchachos eso era lo que quería mostrarles cómo viene este bizcocho con sus tapas con sus lentes esto es un truquillo si usted no tiene donde guardar sus memorias sd la mitad llevar aquí lo puede guardar ahí está esto es lo que venía en la caja alfa 73 como les digo esta alfa 73 es la última versión de la gama 7 la r llegó hasta la 4 la s va en la 3 son cámaras mirrorless full frame que tienen una ventaja y es que les sirve los lentes de a psc que ese es un trucazo pues para no tener lentes que son más económicos ahí está muchachos ahí los dejo con la tapita con todo lo que venía espero que les haya gustado muchachos el review suscríbase a mi canal denle like y bueno el próximo vídeo lo estaremos haciendo con este tópez o te con este bombón sote de cámara para que ustedes lo vayan viendo le vamos mirando el enfoque que es un enfoque superante rápido todo lo que tiene los menús hay que aprender si la el zoom el sensor todo y después de que la configuremos pues ya digamos que podremos irles contando más cositas acerca de ella piense mucho muchachos un abrazo suscríbase por favor denle like para que podamos hacer más vídeos de estos y el próximo vídeo que hagamos que estamos revisando que que hacemos de revisado no de unboxing lo vamos a hacer grabado con esta cámara cuídense mucho no 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 no